Bueno, acá se están confundiendo las cosas, hay que decirlo así de frente, si bien es cierto el pueblo, creo que todo el pueblo se alegró del rápido actuar y de que por fin se descubra y se hable ya fuerte y claro sobre la organización criminal Valkyria FI, que está liderado según el mismo el Ministerio Público y el Equipo contra la Corrupción del Poder por Liz Patricia Benavides Vargas, también hay que decir fuerte y claro que no es un cheque en blanco para que el actual fiscal interino Villena pueda regresar, como ha denunciado un medio de comunicación, a los que han trabajado con Chavarri. Todos sabemos que Chavarri, que ha sido librado por el Congreso corrupto y nefasto, donde las organizaciones políticas acosadas de criminales están haciendo y deshaciendo todo lo que humanamente posible el pueblo había podido conseguir, no, ha quitado derechos, ha apoyado genocidios, ha aplaudido genocidios, pues está trayendo a gente que tiene que ver con Chavarri y eso hay que estar atentos, ojo, ojo. Por otro lado, quiero decirles de que Patichirino salió a decirles a todos, yo no me he fugado, yo he venido aquí solamente porque siempre paso Navidad con mi familia, bueno, y no chaza, totalmente falso, porque ha tenido que devolver el dinero de representación y porque además había presentado después de su viaje, presentó la licencia que ha solicitado, ¿vale? Todo lo ha hecho después de tomar un avión porque ella misma salió a decir que la iban a detener, que era una pobre chita, ya iba a llorar, ¿no? Cuando todos sabemos muy bien de que ella está metida hasta el copete en esta organización criminal Valkiria Fai o Valkiria V, que está siendo investigada por el equipo contra la corrupción del poder. Para los que dicen, pero es congresista, ¿no la pueden detener? No, sí se puede. El fiscal de la nación actualmente, el interino, firma y punto. Y eso es lo que está esperando el pueblo, ¿no? La situación de Patricio Chirinos se ha empeorado más porque esta jueza que ustedes ven aquí, la jueza Tarrillo, la que en un primer momento le dio las medidas cautelares a la cabecilla, ¿vale? Pues resulta que su cara lo dice todo. A ella le han abierto un proceso disciplinario y parece ser que ella ha confesado la presión que había tenido para dar esas medidas cautelares. En realidad, la situación de todos los congresistas que han estado en esta red criminal, metidos, empresarios, abogados y todo, cada día es peor. Pero asimismo, asimismo, por eso están desesperados y Montoya, Montoya, el de Renovación Popular, organización política acusada de criminal, que se cambió de nombre para pasar desapercibida, pero también está investigada como una organización política acusada de criminal, como Podemos, como Perú Libre, como Fuerza Popular, y no sé si me escapa otra por ahí, como el APRA y como muchos, como Acción Popular. Bueno, ha presentado otra vez un recurso para, como sea, remover a la Junta Nacional de Justicia. Es que, ¿por qué? Porque están desesperados, porque saben que se les viene la cárcel. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿para cuándo la prisión preventiva de Liz Patricia Benavides Vargas, que ya debería estar saliendo, su orden de prisión preventiva? Además, ese espaldarazo de la acusada de genocidio, Lina Boluarte, al decir, bueno, hay que dejar que la Junta Nacional de Justicia termine su tiempo. Ojo, el pueblo no le está dando un cheque en blanco, lo vuelvo a reiterar, para que, hagan sus convenios entre ellos. O sea, Lina, ahora tú nos apoyas y, Junta, yo los voy a apoyar, y así nos libramos de Liz Patricia Benavides Vargas, y seguimos explotando el pueblo, y seguimos con los mismos jueces corruptos, y seguimos empobreciendo al pueblo peruano. No, no es así. Muy por el contrario. Hoy ha llegado el momento en que los pocos que quedan en la Junta Nacional de Justicia, pues demuestren que realmente quieren hacer algo bueno. Recuerden, no les pongo las imágenes, porque ustedes creo que ya las han visto hasta el cansancio, de Hernán Garrido Leca, llegando, diciendo, no me he fugado, ya estoy aquí, y que yo no soy el asesor, que por aquí, que por allá, que si yo he presionado a la Junta Nacional de Justicia para que pongan a Liz Patricia Benavides, entonces, pues, la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, dice el Bacín de Willacks, entonces también aprecianlos a todos. No vamos a ubicarnos, y aquí rápidamente les pongo el contexto. En la Junta Nacional de Justicia son siete magistrados, dos de ellos, uno, Chordique, que vamos a averiguar, y Vilca, que hay que averiguar, porque el apellido Chordique es el mismo del que está en Bueblas, si no me equivoco. La cuestión es que estos dos magistrados son los que le dieron la nota a Liz Patricia Benavides de cien ante la pobreza de su examen oral y de su exposición oral, ¿me entienden? Sí, ellos incluso dijeron en sus documentos de que había hecho una exposición, ¡guau!, ¿no? O sea, les reventaban cuetes, les decían lo máximo, ellos dos, y recordemos que esos dos sí tienen que ver con el apristón de Hernán Garrido Leca. Recuerden eso. Además, también recordar que María Zavala, una tercera miembro de la Junta Nacional de Justicia, fue señalada y es señalada desde hace más de dos años, desde el 2018, como la operadora de la cabecilla Keiko Fujimori, según el colaborador Eficaz 90J. Quinto Poder fue el primer medio de comunicación que habló de la Junta Nacional de Justicia con María Zavala, recuérdenlo, y ¿se acuerdan cuando hacíamos esos mapas conceptuales hermosos? Pues ahí está toda la información. Entonces, cuando Jaime Villanueva, el asesor de BANE, hace todas estas declaraciones, cuando habla de la presión de Hernán Garrido Leca a la Junta Nacional de Justicia, significa a los amigos de Hernán Garrido Leca, que podría ser muy bien Vilca, Zavala y Tortique. Ellos fueron los que pusieron la nota, no todos, solamente esos dos, ¿me entienden? Así que nada de querer confundir las cosas. Hernán Garrido Leca está metido hasta el copete. Ahora quiere jalar a Rafael Vela, decir, no, pero si él me presentó a Liz Patricia Benavides. Entonces, que uno te presente a una persona no significa que te vuelvas corrupto, ni que mañana más tarde la quieras hacer fiscal para que haga toda tu corruptela. Hay más indicios todavía de la corrupción de Hernán Garrido Leca con el APRA y que tiene que ver con todo lo que es el APRA, el APRA de Alan, ¿no? Porque Víctor Raúl y de la Torre no tienen la culpa de los desgraciados que se quedaron con su partido, ¿no? Porque Jorge del Castillo demostró ser el aliado de Liz Patricia Benavides y Pilar Nores de García, sentadita al costado de Vane, simplemente lo dijo todo, absolutamente todo. Le archivaron su caso con más de 21 propiedades. Pilar Nores de García, para todos los que sabemos y conocemos su historia, ha sido traqueico, vaga, no ha trabajado en nada. Lo único que se dedicaba es estar al costado de Alan García y de soportar sus infidelidades y los hijos o hijo que haya tenido fuera del matrimonio. ¿De dónde va a sacar el dinero para 21 propiedades? ¿De dónde? Y encima para la vida que ella lleva. Bueno, pues, todos estos indicios, está más que lógico que Benavides tiene mucho que ver y también mucho que ver... Hola. Mucho que ver con Gómez de la Torre. Así es, que también me he olvidado de poner aquí su imagen, pero para que ustedes se enteren, Gómez de la Torre va a pasar al retiro. Sí, el jefe comanda las Fuerzas Armadas a pasar al retiro. Imagínense. ¿Por qué? Porque se delató al ir a esa reunión que hicieron el Colegio de Apogados en la casa, entre comillas, ¿no?, de la organización política, infinidad de veces sus cabecillas acusados de criminales como el APRA, ¿no? Entonces, Gómez de la Torre está metido hasta el copete y quieren pasar por agua tibia y lo van a pasar al retiro. Imagínense. Cree que con eso se va a salvar. Es Dios mío. ¡Qué horror, Dios mío! Pero esta es nuestra realidad. Están que se mueren de miedo y lo único que queda, señores, y aquí yo quiero decirles humanamente que lo único que queda es que reaccionemos y que nos demos cuenta lo que está pasando. En el anterior programa me olvidé de hablar de la lucha tan grande que están haciendo los trabajadores del Mincul en Cusco, porque otra vez esa confía que esos grandes empresarios quieren quitar espacio, quieren quitarle espacio a los trabajadores, quieren posesionarse de todo, no dejar espacio para nada, para que los trabajadores o para que los que están ahí en Cusco, los pobladores de Cusco, puedan trabajar. Así que es de nosotros, es de nosotros, es de nosotros. Nosotros podemos terminar con estos delincuentes, podemos terminar con estos corruptos. cuando nos informamos, cuando investigamos, cuando compartimos, cuando hagamos un like, cuando comentamos, escuchen cada palabra de cada programa que vean. En este caso, si están viendo Quinto Poder, con los Basalán, o el programa que vean, pero escúchenlo para que mañana más tarde lo puedan entender a tal punto que puedan hablarle a sus amistades de lo que está pasando en nuestro país. No solamente hay una dictadura genocida, sino también hay una dictadura corrupta y hay una dictadura de tres subdictaduras, si se podría decir, congresal, la del defensor, la defensoría, la del judicial, la del tribunal constitucional, que están haciendo y deshaciendo con nuestro país. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando para que un congreso tan desastroso pueda seguir ahí? Dios mío, ¿qué está pasando? Pati Chirinos se muere de miedo, esos congresistas están todos los días respirando frío, diciendo en qué momentos firman nuestra detención y nos vamos a la cárcel. Lo que sí les puedo decir, que la carita que tiene la jueza Tarrillo dice claramente la dimensión de lo grave de la situación dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial. Ya salió un juez a manifestarse, no en cámaras, pero sí por medio de este WhatsApp, que la Benavides estaba que le pedía a este juez que la apoye para sus actos de corrupción. Él ya salió a decir que sí es verdad, que ella se lo pidió, que sí, se reunió con él, pero que de ninguna manera, de ninguna manera él aceptó y que él tiene cómo demostrarlo. Esta jueza Tarrillo pues ha tenido que decir la verdad y en esto ya se ve todo. Lo reitero una vez más, no es un cheque en blanco, jamás será un cheque en blanco. No es el apoyo a la Junta Nacional de Justicia, es el apoyo a la institucionalidad que como mínimo debe de quedar lo más mínimo de reparo para terminar con esta terrible situación que se está viviendo en los órganos de justicia de nuestro país y que están ellos soportando, blindando a congresistas corruptos que seguirán dañando a nuestro país, seguirán dañando a nuestro país. Nos vamos al tercer programa, comparte esta información, no a Chavarri, no es un cheque en blanco y que la Junta Nacional de Justicia se ponga las pilas, así como también el Ministerio Público y el equipo contra la corrupción del poder y que rulen las órdenes detenciones que le regalen eso al pueblo peruano, que regalen detenciones en Navidad y en Año Nuevo de los más corruptos, de los más insensibles, de los más inhumanos que siguen dañando a nuestro país. Nos vamos al tercer programa y te va a encantar porque vamos a cerrar con broche de oro como tiene que ser. Seguimos. ¡Gracias!